Aquí nos encontramos con Samuel Aro y Nicolás Muñoz El día de ayer se produjo un incendio aquí en Leonardo da Vinci ¿Cómo sensaciones? ¿La casa ya está en perdidas? Está todo perdido, quizás quedamos con los puestos Lo que tenemos, yo por ejemplo, mi familia y mi nene de 8 años Y así como la de mi cuñado con sus dos nenos chiquititos Pasó el día de ayer, fuimos a dejar a mi nena en la escuela Está estudiando acá en la 61, cerca de mi hogar Salimos una de la tarde de mi vivienda Y cuando llegamos antes de las dos, estaba todo consumido por fuego En tu caso, Nicolás, estabas trabajando Sí, estaba trabajando y bueno, me enteré a las 4 de la tarde Y bueno, me vine y ya no quedaba nada O sea, lo que ven, no queda nada Totalmente he perdido todo Así que bueno, doy gracias a Dios, sí que no pasó nada a mi familia Y bueno, eso es lo que me mantiene En los dos casos, da la casualidad que no se encontraba nadie No, gracias a Dios no había ninguna de las dos familias Y eso es con suerte, por lo menos estamos todos bien, sanos y salvos Quizás quedamos con los puestos, pero por lo menos estamos con vida y salud ¿Tienen algún contacto para que las personas puedan colaborar con ustedes? Tenemos, ya están haciendo donaciones Ya lo que sea, calzado, ropa, vibre, mueble, con lo que tenga Quizás quedamos con los puestos Por ejemplo, en el caso de él tengo a mis dos sobrinitas de 5 y 6 años Y mi nene de 8, que quedaron sin nada Y con lo que sea El número de teléfono es 2966-55-0834 Y estamos recibiendo todas las donaciones En Antonio Machado, 2492 En la esquina hay una iglesia donde estamos hospedando Toda ayuda va a ser el bienvenido sea Y bueno, lo mismo Contamos con la ayuda de todos los vecinos Y bueno, mi número de teléfono es 2966-3390 Para cualquier cosa que nos quieran hacer llegar Y si no, bueno, estamos recibiendo donaciones Ahí en Antonio Machado, 2492 Esquina Juan Manuel de Rosa Así que bueno, vamos a salir para adelante Como sea Y bueno, vamos a salir para adelante